Última hora, 70 cocheros desafían al Partido Provincial de Santa Clara, Cuba. A continuación el siguiente reportaje. Las autoridades policiales y gubernamentales cada día implementan medidas contra este sector de transportistas privados. Soy contrapropista desde el año 2004 aquí en la ciudad de Santa Clara, cocheros. Yo quiero expresar al mundo la situación que tenemos nosotros los cocheros aquí, con el cierre que nos tiene el gobierno, nosotros no nos dejan trabajar prácticamente. La provisión de realizar paradas en lugares de gran afluencia personal, la política de subir los tributos por parte de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, además del alto costo de los herrajes, la alimentación y medicamentos para los animales, son problemáticas que día a día también afectan a los cocheros en Cuba. No se puede seguir trabajando en coche y en trato de los ajes porque hay mucha represión con nosotros. Recomendamos a todos los cubanos que ante las injusticias del Estado, se unan, se manifiesten y exijan sus derechos.